¿Dónde ya está? Muy bien. A ver, abran su hoja del matcard para hacer el siguiente ejercicio. Ahí está en el pizarrón, apenita se ve. No se ve la parte de la carga excéntrica, se me hace arriba. Pero bueno, parece que sí. Creo que sí. Entonces, es una columna que está empotrada abajo y libre arriba. Y tiene 9 metros de alto. Vamos a encontrar la carga máxima excéntrica que soporta la columna con esta excentricidad, con 6 centímetros de excentricidad. El esfuerzo permisible son 1520. El módulo son 2.039 por 10 a la 6. También está en centímetros. Y esta es la sección, es una sección de acero con cuatro placas. Está simétrica. Está simétrica. El centroide está justo en el centro geométrico de la columna, de la sección de acero. La excentricidad, pues es hacia este lado, en el eje, en el eje horizontal. Entonces, la inercia que necesitamos para el esfuerzo máximo y la deformación es alrededor del eje vertical. Las dos. Para la carga crítica de pandeo y para la parte de la carga como excéntrica, vamos a usar la inercia alrededor del eje vertical. Vamos a encontrar las dos inercias y la menor es la que vamos a usar para la carga crítica. Y la que sea alrededor del eje vertical, esa la vamos a usar para el esfuerzo permisible y para la deformación permisible. O la deformación máxima, perdón. ¿Tiene preguntas? Finche, yo nomás para confirmar, se ve desde donde dice igual, nada más, ¿verdad? ¿Tiene algo más a la izquierda? ¿Cuál igual? ¿Este? No, lo de los números de arriba. No, nomás tengo la longitud, arriba, este es la excentricidad y es... Allá donde tiene su mano no se ve. Yo sí veo, Inge. Es la fuerza F y es igual a no sé qué y luego E es igual a dos mil. Lo de arriba de la fuerza Y, el esfuerzo Y ya no se, eso ya no se ve. A ver, yo tengo una pantalla y ahí lo estoy viendo. Yo solo quería preguntar si era yo o los demás porque estoy con datos y no me agarran bien porque está lloviendo y hace... En veinte minutos ya hubo como veinte apagones. Esa es la columna. Y acá arriba nomás le faltaba esa parte y ya los demás los datos son el F Y de 1520 y el módulo de 2.039. ¿Qué parte más no alcanza a ver para moverla o para ponerla en otro lado? Nada más es eso, lo demás sí se ve bien. Ah, ok. También, señorita, si se ve tu... Careli. O Carimes, ¿dónde está lloviendo con Carimes, no? A ver, ¿tiene más preguntas hasta ahí o ya ya está todo completo? Porque sí... Eso que dijo de que la inercia una la iba a usar para una cosa y otra para otra. O algo así, no, no, no entendí eso. Ah, ok. Ok. Vamos a... Vamos a... Vamos a... A calcular las dos inercias. Ustedes tienen... Tienen su archivo de... De MatCard. Y en este archivo de MatCard... Está... La parte de... ¿Cómo calculamos las dos inercias? Y ahorita vemos la parte esa que me comenta. Entonces sería... Las columnas... Estas son de... Primero... A ver... A ver... A ver... Vamos a calcular la inercia alrededor del eje... Del eje horizontal... Pero ese... Inge... Mande... Mire, que dibujó dos... Lo que pasa es que cuando estaba hablando se me cortó el internet... Ahorita dejó conectarme... Es la parte que no se veía... Es que había una parte que no se veía y entonces la puse allá abajo... Pero es la misma columna... ¿Sí? Pues ya se fue de nuevo. Ok. Entonces vamos a calcular la inercia alrededor del eje horizontal. Para calcular la inercia alrededor del eje horizontal... La base de las placas... De las dos placas de los extremos... Serían... 24... Y la altura 2... Y de las placas del medio... Pues nos falta el ancho que no le puse... Pero se lo vamos a dejar en dos también... A ver... El ancho de la... De las placas del medio también se la vamos a dejar en dos... Esos son dos centímetros... Y ese también son dos... Dos centímetros... ¿Ese es un 28 o un 2.8, profe? Estos son 28. Ah, ok. 28, 2 y 2 serían 32. Sí. Acá serían 24. ¿Sí? Sí, es claro. Vale. Vale. Entonces... Ahí en su hoja... En su hoja de matcat... Vamos a... Vamos a... A calcular las sinesias. Entonces sería... La base... Son 24... 24... 24 por la altura que son 2... Entre... 12... Pero la altura es al cubo que damos... Así el cubo... Esa es la inercia de la placa de abajo... Esa es la inercia de la placa de abajo... Eje que pasa por el eje horizontal... De toda la columna... Por el centroide de la columna compuesta... Entonces... Inge... ¿Podría explicar eso en el pizarrón? No sé si yo sea el único con ese problema... Pero... Me... Destanteo con eso de los ejes... Y... A ver... El eje horizontal es este... Entonces vamos a encontrar la inercia alrededor de este eje... ¿De acuerdo? Si es la inercia alrededor de este eje... Entonces... Vamos a tomar estas secciones... Y estas secciones... Como la base... Esta horizontal de aquí abajo... Que es paralela a este... Luego la base de esta... De esta placa... Sería esta base... De esta también es esta base... Y de la base... Y de la sección de acá arriba... También su base es esta... La base sería... El lado paralelo al eje... Alrededor del cual estamos sacando la inercia... ¿De acuerdo? Si yo saco la inercia... Alrededor del eje vertical... Entonces las bases se convierten en esta... En esta... En esta... En esta... Las que son paralelas a... El eje alrededor del cual estoy encontrando la inercia... ¿Sí? Sí. Entonces... Ajá... Para sacar alrededor... De este eje horizontal... Lo que vamos a hacer es... Como es una figura compuesta... Como es una figura compuesta... Lo que vamos a hacer es... Escribir el teorema de los ejes paralelos... Que era... La sumatoria... De la inercia... Más el área... Por la distancia al cuadrado... ¿Sí lo alcanza a ver eso? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve... Entonces... Esta inercia... Es... De cada sección... Esta área... Es de cada sección... Y esta distancia... También es de cada sección... Pero esta distancia... Entonces sería... Como yo estoy haciendo la inercia... Alrededor del eje horizontal... Entonces... Esta distancia... Sería la distancia que hay... Entre... El centroide... El centroide de esta figura... Que es la que estoy tomando... Y... El centroide... De toda la figura... Esa es... Su distancia... Ah, ok... Eso era lo que no me quedaba claro... Eso de... Ajá... Entonces tendría que... A ver... Espere... El centroide entonces... Es esa... El punto de esa crucecita... Que se forma... ¿Ese? Sí, porque está... Es una figura simétrica... Ok, ok... Ya... Ya... Solo eso... Ajá... Entonces si... Si tienes... Tú tienes una sección... Que no es simétrica... Pues hay que encontrar el centroide... ¿Sí? En este caso no... Porque está simétrica... Sí, muy bien... Vale... Entonces... Ahora sí ya... Esta... Este... Este es el centroide... De toda la... Sección... Y alrededor de este eje... Es donde estoy encontrando la inercia... Entonces busco... El centroide de todas las figuras... En esa dirección... Y si se fijan... En este de acá arriba... También tenemos una distancia... Que como está simétrica... Pues es igual a este... Este sería otro... Así de 2... Y entre esta sección... Y la sección compuesta... El eje pasa por el mismo punto... Entonces esa distancia vale cero... ¿Sí? Sí... Ok... Entonces tendríamos... Los 24... Por... Los 2 al cubo... Sobre 12... Es la inercia de esta sección... Más... Su área... Que sería... 24... Por 2... Por la distancia... Esta distancia es al cuadrado... Y esa distancia sería la distancia que hay... Desde este punto... Desde este punto que es el centroide horizontal... Hasta el centroide horizontal de toda la figura... Y entonces... La mitad serían... 16... ¿De acuerdo? Desde aquí... Hasta aquí... Son 16... ¿Sí está claro eso? ¿De acuerdo? Sí... Y entonces... A la mitad... A la mitad... Está el centroide... Sería entonces... De aquí... A su centroide... Es 1... La mitad de 2... Sería 15 entonces... Serían 15... Entonces aquí le ponen... El 15... Al cuadrado... ¿De acuerdo? Y entonces... Eso se repite... Con todas las figuras... Ajá... Si... Si nosotros checamos... Esta figura... Y esta figura de acá... Son iguales... ¿Sí? Entonces podemos multiplicar por 2 eso... Ajá... Y entonces esto lo multiplicamos... Por... Por 2... Más... Mande... Mande, mande... ¿Por qué dijo que eran 15? Ah... Porque... Esta distancia que hay... La distancia que yo ocupo... Es la distancia desde este centroide... Hasta este centroide... Y este centroide está... A 1 hacia arriba... Como es un rectángulo... Entonces también pasa por la mitad... Sus ejes... Sus ejes... ¿Verdad? Entonces este está a 1 de aquí... Bueno... De aquí del extremo... Al centroide serían... 28 entre 2... Más este 2... El área... También... Rectángulo... Y su... Su eje que pasa por el centroide... Está a la mitad... Porque es simétrica también... Es un rectángulo... Entonces... ¿Quiere decir? Del centroide de la figura... Al centroide de la figura completa... Y así... Depende el eje pues... Y depende de cómo... De qué dirección estemos tomando la inercia... Por eso... Si recuerdan... Esta era inercia... Inercia en X... Y... Distancia en Y... Esta era Y al cuadrado... De Y al cuadrado era... Ahí están cambiados así... Sí... Ok... Entonces... Entonces la siguiente figura... No tendría... Distancia... No tendría D... No, sería 0... Porque... Los ejes coinciden... Pasan por los mismos puntos... Entonces este se hace 0... ¿A la siguiente? Y ahí el área no es 26 por 2... ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí el área de la figura... No, son 16... Más 4... 20... Más 4... 24, ¿no? ¿O no? Ahí entonces... Pero no va el 2 ahí... ¿Dónde está el 1? ¿Dónde está el 1? Ah... Le puse 2... Es que... A ver... Perdón... Es que yo pensé que no... No le había puesto el ancho... Pero ya estaba aquí, ¿verdad? Bueno... Bueno, bueno, ok... Y yo pensando que dije... Bueno, tomó 2 de lo que sale... La mitad de lo que sale... Acá... Yo... Sacré tratando de acomodarle el 1... No, 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 no... Me equivoqué... Es que pensé que no estaban estos... Y sí estaban... Y ya le puse lo mismo... Perdón, perdón... Pero bueno... Sería 26 entonces... Muchas gracias... Perdón, perdón... Así... Así... Ok... Y la otra entonces... La otra sería... 2... Que es la base... Por 28... Que es la altura... Sobre 12... Más 2... Por 28... Por el 0 al cuadrado... Y también... También por 2... Porque son 2... Este y este... Y son iguales... Y están a la misma distancia... ¿De acuerdo? Entonces ahí... Como quien dice... Se tomaría la pura inercia... Doble... Doble... Que acá... Pues se va a hacer 0... Pues se va a hacer 0... Sí... Sí... Y así... Ahí estamos considerando... La inercia en el eje vertical... En el eje X... ¿Verdad? En el eje Y... Perdón... En el eje Y... No... 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 Alrededor del eje horizontal... ¿Qué damos? Las distancias están en ese sentido... Este va a intentar girar... Alrededor del eje... Así... Entonces estamos haciendo... Alrededor del eje horizontal... Alrededor del eje X... Si le da nombre de X y Y... Como lo... Normalmente lo conoce... ¿No? ¿Eso se le suma? ¿Lo de abajo se le suma a lo de arriba? Sí... Sí... Pues es que... Es la inercia total... Este es... La inercia... Total... Alrededor del eje X... Que es alrededor del eje horizontal... ¿Sí? Y cuando se le suma a lo de arriba... Alrededor del eje Y... Vamos a tomar la distancia... Respecto al... A la distancia que hay desde el centroide... En el eje Y, ¿no? Sí... ¿La K va a ser igual a 2? La K va a ser igual a 2... ¿Sí? Sí... 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 Porque está... Está empotrado... Y libre arriba... Y mi C1 es el valor de quinte... ¿Y mi C1 es el valor de quinte? Entonces sería... Entonces sería... Oh, sí, sí... Ya, ya... Sí, 13... Vale... Ok... Y la otra inercia... A ver... Voy a hacer la otra inercia... Y... Ustedes van... Van viendo aquí... Cómo... Cómo... Cómo la voy haciendo... O... De todos modos voy a... Tomar primero este... Y luego estos dos, ¿eh? Entonces sería... A... Dos... Por... Veintiséis... Al cubo... Sobre doce... Más... Dos... Por veintiséis... Por... El cero al cuadrado... Y este... Por dos... Más... Veintiocho... Por dos... Al cubo... Sobre doce... Más veintiocho... Por dos... Por... Creemos que eran... Trece... Menos... Cuatro... Nueve... Al cuadrado... Y también... Por dos... Porque era... El... Por nueve... Por nueve... Ok... Yo necesito... Para... Para los primeros... Para este... O para este... El eje pasa por donde mismo... ¿Verdad? Ahora estamos haciendo alrededor del eje vertical... Entonces... Estos ejes pasan por donde mismo... Entonces... La distancia vale cero... Pero para estos dos... Hay una distancia de aquí... Aquí... Entonces... Este mide dos... El eje pasa al centro... Que sería uno... Más este tres... Son cuatro... Si la mitad son... Trece... Si la mitad son trece... Hasta este centroide son trece... Ocho... No, más... Los cuatro... Sí... Son ocho... Son ocho... A ver... La mitad son... Son... Son trece... La mitad son trece... Sí... Y de aquí... Del extremo... Al eje... Son cuatro... ¿No? Son tres... Sí... Del extremo al eje... Son cuatro... Sí... Son cuatro... Entonces serían trece menos cuatro... Y eso sí da nueve... ¿No? Sí... Perdón... Perdón... Ok... Y entonces... Así sería la otra inercia... ¿Tienen preguntas? Prácticamente pues... Para no perderse uno... Pues gira nomás la figura, ¿no? Sí... Pues por eso les estaba diciendo... Si hacen... Si hacen la inercia alrededor del eje horizontal... Las bases... Las... La... La... El lado... El lado que es paralelo al eje... Ese lado es la base... Únicamente se invertiría en los valores, ¿no? Sí... Solamente... Aquí lo pueden checar... Mira... Aquí y aquí, ¿no? Veintiséis... Por dos... Y dos por veintiséis al cubo... Porque ahora la altura... Va en el otro eje... ¿De acuerdo? Dijo que tenía nueve de distancia, ¿verdad? De... De las de enmedia... O sea... ¿Y de...? Ajá... Sí, sí... Son trece y una... ¿Oye? Son... No, ocho, perdón... Ocho y una... ¿Ocho y una? Ah, ok, ok... Ocho de la mitad de la distancia de seis... Y una de la concentraide... Ajá... De aquí a aquí son ocho más uno... Sí... Vale... ¿Y es ese nueve que está ahí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo... Vale... Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer... Encontrar la... Las inercias... Y ver cuál es la menor... ¿Cuál es la menor? En que yo tengo una duda... Pero ya no es como del ejercicio... Ya es en general... Por ejemplo, ya como das a tu hoja de cálculo aquí en Matcat... Y para guardarla y como... Guardar esa y hacer que no se dite como... Tu base no se puede... La guarda con otro nombre... A ver... Le da... En file... Le da... Le da... Guardar como... Y ahí le puede poner... Nada más columnas... Columnas más que dice... Sí... ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede presentar la... La otra pantalla... El pizarrón? Solamente por un segundo... En lo que tomo captura... Listo, ya... Gracias... Oh, sí... Entonces, ya le puse ahí... Columna base... Y luego ya lo vuelvo a grabar... Ese ya lo dejo ahí... Y ya le pongo... No sé... Ejemplo... Ejemplo... Columna... Ah, 2 de junio... Y ya tengo otra copia... Ok, gracias... Mira, 26... Acá también es 26... Y ese era 15... Y luego... Y luego... Más... Era 28... No, 2, ¿verdad? 2 por 28 al cubo... Sobre 12... Más... Más... 2 por 28... Por el 0... Al cuadrado... Así... A ver si les dio eso... ¿Verdad... ¿Por qué? Bueno... A ver si les dio eso... De hecho... A ver si les dio eso... Sí, es el libre síringo. Falta por dos. Ahora sí. Sí, ahora sí ya quedó. Y llega a eso. Dale. Y entonces la otra, dijo su compañero, pues nada más le cambia. Así, y acá este también. Al cubo. Y al otro. Le cambian así. Sí, y ese también, pero en este caso este vale cero. Y nueve. Lo vale de nuevo. A ver, ¿sí les dio eso? Sí, Inge. Sí, Inge. Vamos, este es el menor y se lo ponemos aquí al menor. Y esta es la mayor. Y se lo ponemos aquí a la mayor. Así. Luego, el área. ¿Cuánto les dio todo el área? ¿Cuánto les dio todo el área? Sí, Inge. Sí. Sí, se da. La extensión dijimos que era seis. Y este sería, entonces, 26 entre 2. La K vale 2. Y la longitud son 9. El esfuerzo permisible son 1.520. Y entonces, para la carga crítica, siempre es la inercia menor. Siempre usamos la inercia menor. Y podemos ver que, si yo le pongo los 92.000 entre el área, me genera una, un esfuerzo permisible, o un esfuerzo crítico, perdón, de 430, que es menor que 1.520. Entonces, con la carga máxima por fractura, que sería el área por el esfuerzo permisible, me da 328. Entonces, yo no puedo usar esto 328. Tengo que usar el menor, que es por pandeo, el 92. Luego, para el esfuerzo máximo como excéntrica, vamos a usar esta carga que acabamos de encontrar. Pero el rayo de giro es con la inercia menor, porque alrededor de ese eje es donde estamos encontrando la excentricidad. Sí, alrededor del eje vertical. Hacia allá se está dando la flexión, pues. Y entonces, de nuevo, el esfuerzo, pues, me da muy grande, es grandísimo. Inge, ¿se podría demostrar lo de la inercia? Sí. Mande. ¿Arriba? Sí, es que en el eje vertical, según yo, nada más, cambió los datos de un lado. Es que en la parte, en la primera parte, que, ah, ok, le cambió el cúbico. Es que no. Y acá también, mira. Sí, es que como me pudo, lo pasó rápido, dije, lo dejó igual acomodado, pero no me había fijado en eso. Lo copié y ya lo modifiqué. Digo, su compañero, hace ratito. Nada más se invierte en los valores y eso fue lo que hice. Sí. A ver, ajá, entonces, la inercia alrededor del eje horizontal es mayor que la inercia alrededor del eje vertical. Y la columna está girando alrededor del eje vertical. Por lo tanto, la inercia menor la vamos a usar cuando calculemos el esfuerzo máximo como excéntrica y la deformación como excéntrica. Y para la carga crítica también usamos la menor. Entonces, en este caso vamos a usar la menor en las dos cargas, en la carga crítica por pandeo y en la carga del esfuerzo. Pero en el esfuerzo, esa inercia menor la usamos para el radio, para el radio de giro, que es esta. Esa es la única parte donde entra la inercia, en este caso, para el esfuerzo. Y ya les decía que este vemos que da muy grandísimo. Entonces, lo que vamos a hacer es, de esta misma expresión, con el esfuerzo de 1520, aquí sería 1520, o el esfuerzo permisible. Déjense lo cambio, porque luego nos va a generar problemas. O el esfuerzo permisible. Así. Y entonces me da 63. 63.000 en lugar de los noventa y tantos, ¿no? Aquí hay una... Una, este... Dos formas... Dos formas de usar esta expresión. Una es con la secante y otra es con el coseno. Pero también hay dos maneras. Si se fijan aquí, esta X es la pura P. Y acá esta X es P sobre el área. Es el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo por el área me tiene que dar el mismo 63 que tenemos acá. Entonces, ya encontramos una carga que hace que el esfuerzo máximo sea 1520. Entonces, ahora vamos a calcular la deformación. Y miren lo que da la deformación. Entonces, la permisible son 375. Pues no... No le podemos poner esta carga de 63. De 63. Porque me da una deformación de 16. Entonces, esta deformación permisible de 375 se la vamos a poner a esta expresión para despejar la carga que genere una deformación de al menos 375. Y entonces vemos que es la de 31. Esta carga... La ponemos aquí. Y entonces ya... Con esos 31... Con esos 31 genera 406. El que es menor que el permisible. Y la deformación... Y la deformación... A ver, este ya no lo ocupamos. Nada más lo estábamos checando aquí. Y la deformación... Pues nos debe dar menor, ¿no? Bueno, déjeme ver si la puse acá abajo. O sea, aquí... No, tampoco. Déjeme ver si tengo la función de la deformación. Si no, la traigo otra vez de acá arriba. Esta... La vamos a poner acá de nuevo. Y entonces ya se cumple. Si se fijan... Con estos 31... Ya cumplimos... Cumplimos con todas las condiciones. La carga... La carga crítica son 92.000. La carga por fractura son 328.000. Entonces, la carga que le estamos poniendo son 31.000. Es menor que estas dos. El esfuerzo que produce como excéntrica es menor que el permisible. Y la deformación que produce, pues son los 375.000, que es la deformación... La deformación permisible. Entonces, pues ya... Entonces, pues ya... Cumple con... Cumple con... Con todas las condiciones. ¿De acuerdo? O... Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues entonces... Ahora por ahí le dejamos. Este... Nada más quería checar... Lo de los exámenes... Lo de los exámenes... Ayer les comentaba, pero no... No vimos nada ya... Habíamos dicho que los íbamos a hacer... ¿Sabe cuándo? Y ya no encontré mis hojas. Sí, nos dio fechas, Inge. Yo me acuerdo que habíamos decidido como que nos los iba a hacer... Como terminando los temas. Pero no recuerdo si nos dio fechas. Sí, sí le di fechas. Pero ahorita lo checamos. ¿En el video de la clase no quedó? A lo mejor sí, ahí quedó, pero no lo recuerdo ahorita. A ver, vamos entonces a dejar esto... Para intentar arreglar la parte esa de los exámenes. Tenemos... Déjame ver el calendario. Ah, tenía un calendario aquí. ¿Qué es el...? Esperen, el tiempo que queda. Ah... Una ventana, es una... Una pestaña. ¡Ugh! ¿Cómo se hace esto? Auxilio. El momento de intentar presentar, ahí le aparece... Este, si quiere, toda la pantalla, una ventana, una pestaña, ¿no? Sí. A ver, ahí está el calendario. Ese es el calendario. Terminamos las clases el 18. Terminamos las clases el 18. Entonces, esta de las columnas, la podemos hacer el martes. El martes 8, las columnas. Y luego nos falta el otro tema, que serían las líneas de influencia. Y ese sería... Ah... Siete, ocho, nueve y diez. Y diez. Y el examen lo hacemos el 14. Inge, ahorita viendo ahí, veranos de investigación, ¿va a dar usted? Bueno, no de investigación, pero las clases de verano, curso de verano. Ah, sí, creo que sí. Había Monroy del otro grupo, andaba creo que armando el grupo. ¿Por ejemplo, para aplicado? Sí, para la siguiente. A ver, a ver, entonces, ¿está bien el 14? El 14, no, el 14 está bien. El examen de... De la línea. Ajá, el 14. Y ya descansaríamos esos tres días. Y la revaluación sería del 21 al 25, dice ahí. Pero nosotros tenemos cuatro unidades, entonces sería del 21 al 24. La 1, la 2. ¿Cuántas hicimos? ¿Cinco? Sí, ¿verdad? La 1 y la hicimos dos. Cuatro, no hay. No hay dos. La 1 la hicimos en dos. Dos exámenes, sí. Y luego la 3... Luego la 3, luego la 4 de las columnas, y luego la 5 de las líneas de influencia. Pues del 21 al 25, o a menos que quieran que hagamos dos. Podemos hacer las últimas dos, la de columnas y la de líneas de influencia el 24. Pues si no, igual, ¿no? Una cada día. Oh, hasta el viernes, ¿no? Está bien. Entonces, del 21 al 25. Sí, ya nada más sería cuestión de organizarnos para ver la hora y eso, o... Igual, igual, pues la dejamos a la misma hora. Si no, se les cruza. Entonces, el martes 8 hacemos de estas columnas. Luego la siguiente semana sería 7, 9 y 10. Y... Luego... El 14 sería ya el examen. Y... Podemos dejar el examen hasta el 15. Para dejar el lunes todavía para alguna duda. Entonces, el examen de la línea sería el 15. Las clases serían 7, 9, 10 y 14. Y el examen sería el 15. Y ya... Y ya entonces empezamos de esa manera. Sale. Oiga, Inge. Vale. Este... En estas de columnas, en sí, ¿qué es lo que quiere? Todo lo que enseñó en el MacCat. Porque, bueno, no sé si también Karim me... Yo tengo el problema con mi laptop. No quiere instalar el MacCat. No sé qué pasa. Me dice que hay una... Que no es compatible. Y he bajado muchos archivos y no. No mal, ¿no? Sí, creo que el problema... Creo que el problema es el Windows. Ajá. Y... Ah, no, con eso ya se pudo. Y pues a mano... A mano me lo puedo aventar, pero pues ya para despejar, en las que tiene para despejar, ahí sí me la voy a ver complicada. Pues sí, necesita una calculadora o una... O una Casio, o digo, una Texas. Una Texas o una de las... De Casio, de las blancas, creo. Igual voy a ver si con algún programa... Este, de cálculo en... En línea, pues puedo... Ok. Sí, yo creo que sí. Creo que sí usaban. Digo, era más fácil con el MacCat, pero... Pues sí. Este... Y entonces... Pues ya, como ya vamos a hacer... Los exámenes así, con porcentaje, pues no creo que... Una parte sería... La parte de encontrar el valor del esfuerzo máximo, ese sería uno de los puntos donde tendríamos que considerar algún porcentaje. Entonces, este... Pues espero que sea más, este... Más sensible el asunto, dijo Karime. Inge, otra duda. En el examen, por ejemplo, ya hace su hoja de cálculo en MacCat. ¿Y se le manda la hoja de cálculo de MacCat o lo pasamos al cuaderno y se manda como hecho a mano? Mejor lo hacemos así, mandarlo como hecho a mano, ¿le parece? Ok. Nada más... Nada más... Nada más les voy a pedir otra vez que tengan... Que sean honestos, por favor. Que no los anden copiando. Porque... Luego, luego se nota, pues, cuando lo copiaron. Profe. Mande. ¿Y de gráfica solamente va a querer el dibujo? ¿No va a querer ninguna otra cosa extra? No, nada más... Pues la columna que está evaluando, la sección... Además, los datos, pues, que yo les dé. Y, este... Lo voy a hacer en... No sé, en un archivo PDF para que tengan el documento, pues, con el dibujo. Y ahí ustedes le... Le pegan lo demás. ¿El de la virtual va a... Puros problemas va a ser? Sí, puros ejercicios también. Entonces, ahí no hay mucho problema. Sí, solamente ejercicios. Ok. Tres ejercicios y uno de... Una carga máxima cuando mucho. No más. Sí, no más. Unas tres horas, ok. Pues, así como... Así como dicen, yo creo que le vamos a dar, este... Todo el día. Sale, pues. Sale, pues, sale, pues. Nos vemos. Dejen que se enfríe esto. Muy bien, Jorge. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. も訪. T Captain McBride. Que se enfríe esto. O lo que le digo? Porque... Yo aquí... Pues, vamos. 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 Lo que nos vemos. Vamos upload. Gracias. 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 Gracias.